ya quiero que se nos cumpla nuestros deseos esta es una oportunidad de estupenda y puedes pelear con toda confianza muy bien vídeo como siempre la gran vídeo aunque tampoco se le vea en la vida el nieto donde agujan ni agoté pero bueno sé que están ahí y son espectaculares así debe ser hola hola gamers buenos días buenas tardes y buenas noches como están espero que muy bien bueno continuamos con my dragon ball budo kaiten kaiichi 3 latino y los gameplays de la lotería muy bien vamos a seguir mejor de con este empleo de la lotería con esta hizo de anime war que está muy buena épica así que están listos entonces vamos muy bien la regla ya saben está hizo de anime war es épica la verdad los personajes tienen son increíbles muy buenos y ya saben también ayuden a ayuden al canal con su apoyo que es muy importante y también si hay saliendo así soy yo me lo pueden me lo pueden decir en los comentarios que también estaría chévere así que todo bien todo correcto la única que está la presión a la pista a cabeza de fredragón de la cabeza de gran henkidama aunque no está napita pero igual se le recuerda siempre a napita no muy bien a ver el primer aleatorio para mi equipo será llenos de one pucha aunque ya había salido en la batalla anterior pero lo voy a dejar porque eso no fue una batalla exactamente lotería el siguiente lectora para el equipo será botes el siguiente lectora para mi equipo será que con de hunter hunter el siguiente lectora para el equipo será el payaso verbo ojo el siguiente lectora para el equipo para mi equipo será grito de jugar online muy bien a ver el equipo la máquina es primera aleatoria para el tipo de la máquina será blaze diebel bueno esta serie no le he visto de esta sede el siguiente lectora para el equipo la máquina será bravo de side build el siguiente lectora para el tipo la que nacerá por los de one punch justamente el siguiente lectora para el equipo lo que nacerá con escudos el évil malvado este no sé qué carajos de haber objeto se ve chetado siguiente lectora pero qué problema que nacerá barda ahí está eso pues ahí en rojo muy bien yo quería bardo pero bueno bueno una batalla rara personajes raros pero bueno vamos a ver qué tal está en así que también el lugar de música también son aleatorios así que bueno de ver talentos para esta batalla entonces vamos y no se olviden que hay miedo de la de página de facebook en el portito y por tu istep es que no se quieren saber con su web se toma la campanita que se nos ha más impresionada muy bien que esto es elegido para una batalla más de la lotería de con esta hizo de anime war con crossovers interesante vamos con todo por la victoria tú no tienes práctica de esto te desapareceré en un instante bueno el veo bueno la voz d d como se llame de genos creo que lo volvieron favorito me parece que lo volvieron cabrillo está usted no quiere sea saitama saitama no sé si estará chetado menos siete o un tachetado que no no digamos no es tan poderoso saitama debe ser una bestia tremenda e a ver porque baja bastante baja bastante este largo y mucho este es nutririo de basto bajo bastante ojo todo al menos con los golpes baja más que con los poderes es raro pero bueno parece a ver de repente era era me parecía a ver la chocada está muy bien ahora le van a darle ahí está tiene más vida este huevo tiene full no está maravilloso este depredado este es un depredador o no sé qué mierdas esta huevada a los golpes porque hace esto la máquina de tirarse hasta atrás no sé la de bm para cagar la cheta de golpes igual para los que estos pueblos que le ganas con todo con todo vamos velocidad hay que darle hay que darle ahí está eso muy bien toma ahí está eso hay que darle puro golpe aquí nos revienta puro golpe no no es necesario tanto poderes ahí está en esta batalla no porque en realidad casi casi están al mismo nivel salvo el el perrito que nos tocó en la batalla anterior estaba jodido estaba chetado pero aquí parece que están al mismo nivel toma con los copos breaker de género de género de one punch la verdad la serie de one punch de one punch es muy buena ahí va patrita luna no se dejó ahí va me dio un lagazo ahí ahí no pasa nada no hago mierda ahorita este poder está bugeado o que mierda ahí está full power esa contra ahí está ahí va los combos breaker de género se le robó jeropa de tanta paja se tuvo que este era un pajero este era en el pasado era tan pajero que se hizo miedo a los brazos y por eso quedó tan flaco de tanta paja jajaja ahí está nos rompemos toma hijo de puta depredador de mierda ey tiene la voz del número 17 encima es que no tiene el número 18 me parece ya casi lo tenemos ahí está bien era para matarlo con el máximo pero no se dejó de la voz de los aros a ver gotem tiene la voz hay una cosa con los audios las voces gotem tiene la voz de bellito por qué no pasa nada no pasa nada no pasa nada ahí está ahí está pataditas lunares papo me cago y este tiene la voz de osaru es que creo que nomás se ha puesto los moscleros le ha faltado donde está la voz las voces no sé por qué tiene la voz de osaru este no pasa nada no pasa nada no lo rompemos lo hacemos mierda lo hacemos mierda esta madre vale con la misma no 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 sé qué carajo es este huevón eh la verdad creo que es de bleach me parece que estos personajes de crossover están algo chetados algunos este por ejemplo más o menos si eh para transformar mejor esta madre no me deja no me deja transformarme ahí está creo que necesito todo el poder eh a ver esta madre cómo te cómo te jodan la máquina eh no quiero confiarme por eso estoy utilizando todo el poder ahora tiene la voz de vegeta combinada con la voz que mierda tan veloz fue ni siquiera lo puede ver casi el de acá tiene la voz de osaru combinada con con la de vegeta o yo soy el que tiene la voz de vegeta no sé toma otra vez la contra ahí está la huevada que no le es increíble cómo te metes contra ven para acá ay no qué poder que tiene ahí está está mal es que este gote no o sea es como el gote normal sus técnicas porque casi tienen las mismas técnicas o al menos eso me parece oh esto es un poco esto es un poco ahí viene viene que más da toma le bajé un poco le bajé un poquito cargos este huevo ahí me voy a agarrar muy veloz en hacer ese poder en hacer ese poder casi no se le ve tiene una velocidad que viene de frente a ver necesito el full power necesito el full power necesito el full power si ya ven ya sabía que me le voy a esquivar este cabrón o sea es muy veloz y muy rápido es muy rápido que esquivar para atacarle también aunque trance le va debe tener baja bastante y para acá y para acá hace esta madre muy tarde pero creo que fue muy tarde como para hacerle esto un estante con puro golpe le bajaría bastante ya me acabo hoy hay un poquito hay bien bien gotes igual a lo último a lo último no se preocupen yo me haré cargo de eso a ver bueno al menos a este le cae la voz ya que tenemos del niño y este huevo parece niño espero que no sea una rata nada más a ver a ver este mierda está causando unos problemas este por el puta dale 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 que no gusta lo que tiene la lentitud de carga no puta madre es que no complica este huevón es que matarlo ya puta madre encima tiene sanso ¿quién? no me rompió la defensa puto vampiro de mierda lo que sea huevón este puto de mierda ahí distracciones a ver si lo agarramos no no le da no le da bueno menos mal ahora si al menos le damos está chetado de golpes este huele muy bien está mal dale dale con la misma técnica de mierda te esperan que es este huevón o sea lo raro es que este tipo está en esa contra esquivando y contra al mismo tiempo ¿quién te hace esa? ni la más pro ni la más pro solo aquí ahí toma no no otra vez va a ser la misma hijo de puta ¿qué qué? ¿cómo hace eso? si me siquiera me tiró un golpe ahí puta ahí va los combos no ¿quién le ayudó ahí? ahí toma a ver hace la madre va a tener un kameha y lo trollea y le metes un vestido oro ¿qué es eso? ahí va todo este golpe bien bien la madre va a tener un lento de carga voy a tratar de de matarlo con gole porque si no voy a demorar un culo de matarlo ay puta que rompehuevos es el serio que rompehuevos que que problema nos está dando este tipo esta madre como esquiva y otra vez un poder de mierda pasa que no gasta energía casi en tirar poderes este cabrón por eso está que te spawnera y spawnera poderes pero déjame acercarme fumón de mierda ahora tiene armadura encima no lo va a matar el chibolo no lo deja cargar no deja hacer nada no es un hijo de perra esta este maricón de mierda déjame acabar color reviéntalo si ya esta el payasito no payasito reviéntalo ya esta hace rato eh hace rato tiene la voz de boquitas de boquita de caramelos a ver este huevo a ver boros a ver el pato está chetadaso el payaso el chat el payaso está rechetado eh mira la verdad como baja como el payaso es tremendo su madre no el payaso está rechetado eh osea tiene los golpes tipo de gohan de esos que te osea tiene sus golpes me acuerdo que dices donde hay golpes que te que te paralizan por segundos ya ven ya ven este es un chetado carajo tuerto de mierda que vas a ganar tuerto de mierda un ciclope de mierda quien le vas a ganar quien le vas a ganar quien le vas a ganar no se deja ahí va pataditas lunares papus full power lo reviento ahorita lo reviento ese cuarto como lo hizo Saitama ahí está no tienes el nivel para pelear con el payaso las payasas van las payasas vienen ni dónde sacó una espada el payaso no lo sé toma ay mamita esta tenita buggeada ahí está no lo manda hacia abajo eh payaso esta re chetado el payaso esta re chetado el payaso estoy listo para pelear a ver este huevo toma es esa tenita y mira Tachi esta buggeada a ver real vamos a ver tiene la voz del rollo es que me arriesgan las voces este lugar será la de tu vamos a ver este huevo el único que tiene la voz de aquí es ese bus este huevo creo que se ataja se tragaba abil no no me parece y vamos a ver los personajes son épicos en realidad esta lista está muy buena por los personajes aunque hay este personaje de series que no 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 conozco pero se ve chévere se ve que están bien hechos eh es increíble es que por eso este juego para mí se dice el mejor de dragon boy porque la canta o sea los mobs sin audio latino lo mantienen vivo hasta ahora y lo siguen haciendo épico cosa que en otros juegos no hay eso actuales no? hasta que sacan de repente un del caíche 4 no se ahí va ahí va eh epa hay los combo breakers dame tu power ahí esta sanso que no la viste venir esa eh otra vez espaditas van espaditas vienen a ver que tiene que tiene este huevo no bueno cae yo cae yo hay que romper esta huevada ahi esta le dimos primero a ver si tiene velocidad de carga estaria bueno que pongan a habiendo ahora que lo veo como con la espada estaria bueno que pongan adelante de una pobreza de la madre por ejemplo es parecido ahi esta hijo de puta que estas vieron tu pajero ahi esta lenguitas uy a los tabu me encanta como pelea este tipo tambien pelea muy bien muy bien muy bien la facilidad los movimientos que tiene son épicos ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está esquivando! ¡Ahí está esquivando! ¡Ay, qué rico! ¡Contra! ¡Gumbo Traitor! ¡No tiene full power este pajero! ¡No te caes, maricón de mierda! ¡Viene Bardock! ¡Lo siento, Bardock! A ver este flacuchento Se podía hacer algo más contra Bardock ¡Qué no sé! ¡Esa contra! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ahí va! ¡Qué mierda! Pues ya se va a transformar, ¿eh? Porque Bardock creo que llega el Omnivore ¡Parece! ¡No sé! ¡Ahí! ¡Se deja! ¡Ahí! ¡No sé si le esquivaría a esa distancia! A ver, ¿tiene full power? ¡Full power! ¡Por ese Allende! ¡Sí! ¡Ahí está mal! ¡Se demora mucho! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Lo siento, Bardock! ¡No! ¡Ah! ¡Se la llegué a ver! ¡Llegué a ver su movimiento! ¡Lo siento, Bardock! ¡La espaldaña! ¡La espaldaña! ¡La espaldaña! ¡La espaldaña! ¡Un poquito nomás la espaldaña para Bardock! ¡No es necesario tanta! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Cómo Breaker! ¡A ver! ¡Agárralo! ¡Esta vez se le cae! ¡Toma! ¡Otra vez me la esquivaron! ¡Esta tenita de mierda! ¡No soy de panada! ¡Esta huevada! ¡A ver! ¡En esta sí tiene que darle! ¡En esta sí tiene que darle! ¡De todas maneras! ¡Papu Breaker! ¡A ver si me la esquiva otra vez! ¡Ahí va! ¡Esta vez no! ¡Esta vez sí se lo yo! ¡Esta madre la había perdido de vista! ¡Era para cargar ahí! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Combo Breaker otra vez de Genos! ¡Uy! ¡Se espera con la contra! ¡Ah! ¡De la nada salió! ¡Lo siento Bardock! ¡No dejaré que le hagas el máximo poder! ¡Como también lo hizo con Genos! ¡La típica! ¡La típica! ¡Uf! ¡Casi le quería hacer la contra Z ahí! ¡Pero no! ¡No la llegué a adivinar! ¡Otro Full Power! ¡Ahí! ¡Esta madre! ¡Le llego al de... ¡Ya me mató! ¡Le llego! ¡A veces le llego a adivinar el golpe pero no lo esquiva! ¡El payaso rechetado! ¡El payaso está chetadísimo! ¡Demasiado! ¡Está demasiado chetado el payaso! ¡Bueno! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡No sé por qué no ha hecho tan poderoso! ¡Ataque de turbinas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, bro! ¡No le cae tan mala! ¡Oh, no! ¡Se va a regenerar! ¡Se va a regenerar! ¡Mira lo que baja! ¡Es increíble! ¡Está re chetado, eh! ¡No! ¡Este es un Black, eh! ¡Este es un Black Goku! ¡Ya saben! ¡Los que han visto de la calle de batalla sabrán! ¡A ver! ¡El bug! ¡Pua mierda! ¡Esta me parece que sí le llegó a dar, eh! ¡O no! ¡Al menos destruyó el lugar, eh! ¡No! ¡Otra vez está bullida esa técnica! ¡Está bulladísima la técnica! ¡Se la tira al piso pero... ¡O salvo que tenga que ser de cerca! ¡A ver! ¡Toma! ¡No, esta vez me la escribió! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Ahí está! ¡Muy bien, muy bien! ¡Dale, dale! ¡Tapares! ¡Ahí está! ¡Dale, full power, full power! ¡Full power! ¡Lo voy a tratar de tirar de lejos! ¡De cerca, digo! ¡Tiene que agarrarle las voces nada más esta hizo! ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Presida, efectiva más poderosa! ¡Toma! ¡Esta vez se le dio! ¡Esta vez se le dio el payaso! ¡Esto es poder! ¡No siento, gran parte! ¡Y se ha acabado! ¡No puedo matar a alguien que no es capaz de defenderse! ¡Ja, ja! ¡Muy bien, payaso! ¡Muy bien! ¡Está rechetado el payaso! El payaso, no sé si todos los días de destrucción estarían así de chelados. Pero bueno, bien, ha sido buena batalla. Entretenía batalla. Me gustó la batalla. ¡Pup! Parejos. El payaso, hay que ser sincero, está mucho más poderoso que los demás. Es demasiado chetado. ¡Demasiado chetado! Pero bueno, nada, ya saben, seguiremos con esta hizo. ¿Qué les parece? Le dice la verdad. Me está gustando mucho, salvo por las voces pequeños detalles, nada más que tiene. Después de los moques espectaculares, eh. Espectaculares. El único que he visto que por ahí tiene algunos, no sé si de alguno tendrá un bug. Si es que alguno ha usado, está ahí y tiene algún bug, me lo dicen los familiares, porque a veces grabo y sale un poder y un bug y se caga el empleo que agarrable, nada de eso. Pero bueno, nada. Nada, espero les haya gustado como digo. Y nada, ya saben, dejen su like, papus y mamos. Y nada, pues gracias por su tiempo y gracias totales. Chao, chao. Un abrazo. Unos personajes no los había visto y de repente algunos pasos en la batalla. Yo me había arrastrado con el tempo este que me llamó el atentador. No, que es un paso de maldado. Joder, no se dice Moyani.